España es también una tierra de libertad, una tierra de legalidad. Eso el independentismo no lo va a destruir. Se necesita mucho más que una conjura golpista de los señores Puchmón, Junqueras y de la señora Corrabel para destruir lo que han construido 500 años de historia. No lo vamos a permitir. Aquí estamos, ciudadanos pacíficos, que creemos en la coexistencia, que creemos en la libertad. Vamos a demostrarles a esos independentistas minoritarios que España es ya un país moderno, un país que ha hecho suya la libertad y que no va a renunciar a ella por una conjura que quiere retrocederlo a país tercermundista. Gracias. 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 Gracias.